Regálame tu risa, enséñame a soñar Con sólo una caricia, me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Es que se me roba la tomba de la nuit Es que se olvidará que la lumière será partir Es que se me roba la noche Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú, y tú, y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú, 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 y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú, y tú, y tú, y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú Y tú Gracias por ver el video.